hola qué tal mi gente sean todos bienvenidos a una nueva noticia para el canal en el día de ayer el equipo de trabajo de don omar nos dio una excelente noticia noticia que muchos de sus fanáticos estaban esperando aunque todos sabemos que su nuevo sencillo llamado soy yo se estará estrenando el 27 de septiembre esta gran noticia tiene que ver con el regreso de don omar a los escenarios musicales don omar después de mucho tiempo se estará presentando nuevamente en un concierto que se estará llevando a cabo el viernes 3 de septiembre los boletos estarán a la venta este viernes a las 10 de la mañana en la noticia primeramente nos la dejó saber ariel rivas quien hace parte del equipo de trabajo de don omar ariel promocionaba el concierto escribiendo lo siguiente el puro party comienza el fin de semana del día del trabajo con una edición especial protagonizada por don omar huayna elvis crespo y big win sky rompiendo y muchos más después de esta excelente noticia don omar también a través de sus redes sociales más exactamente en sus historias de instagram comenzó a promocionar también dicho regreso a los escenarios musicales randy rodríguez que también hace parte del equipo de trabajo de don omar a través de sus redes sociales también comenzó a promocionar dicho concierto carlos núñez quien también hace parte del equipo de trabajo de don omar también promocionó dicho evento escribiendo calentando motores don omar en vivo así como pudieron observar ya falta muy poco para que don omar regrese completamente en la música así como pudieron observar ya falta muy poco para que don omar regrese completamente en la música septiembre será el mes en donde por fin veremos a don omar volviendo a los escenarios y el mes también en donde comenzaremos a escuchar nueva música por parte del artista más talentoso del género urbano me gustaría saber tu opinión acerca de esta nueva noticia ya sabes déjamelo saber en los comentarios ya sabes no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos ya que estamos subiendo contenido todos los días